Música Hola a todos chicos y chicas, soy Omega y estamos en Buscar y Destruir Este es Doraemon, que es un tío muy majete que me he encontrado por ahí Quería ser mi amigo y yo le he dicho que vale Este es Jesús, que ya lo conocéis, el Señor Clamardo Y a los que sean ya bastante perspicaces, los que hayan visto mi mano Vean que me he cambiado de skin Bueno, me he cambiado, no, me la he cambiado un poco He hecho unos cuantos retoques, esta es la parte de atrás Esta es la parte de adelante Me encantan como me han quedado los ojos, tío Y aquí en la cabeza Tengo una Omega Ahí arriba se ve No puedo señalarla porque es que si no el personaje mira hacia arriba Pero aquí Tengo una Omega también en la cabeza Dicho esto y estas ya las presentaciones De mi skin, me habla Doraemon Vamos a ver en que arena nos metemos Ah, la arena esta La A4 No me he cogido mi kit No me he cogido el kit de mago, tío Cago en Bueno, me lo cojo para la siguiente Para los que no se van a buscar y destruir, casi se me olvidan Los que jueguen al COD, al Call of Duty Hay un modo que es como de bomba o algo así, ¿no? Corrígeme si me equivoco porque yo hace bastante que no juego el COD Sí, hay dos bombas y hay un tiempo para destruirlas Y si mata a todos pues gana Pero tienes que plantar la bomba Exactamente Pues aquí exactamente igual pero con Junker Ah, me he explicado Doraemon esta en mi mismo equipo Yo también Zafiro Alpha dice alguien No, yo me voy a comprar el Rubí Omega Vale, se está hablando del juego de Pokémon La remasterización Te echaría pociones pero es que no me coge La remasterización del Pokémon Rubí y el Pokémon Zafiro Y yo, obvio, me voy a comprar el Rubí Omega Nadie se lo esperaba, ¿verdad Jesús? Nadie se lo esperaba No, yo no Me ha pillado de sorpresa ¿A que sí? Sí Me voy a mucho bledón Puf, no estoy acostumbrado a jugar con esta clase Yo es que siempre me cojo otra clase que es la de Mago Siempre me pillo para los que sean mexicanos y todo el rollo Otra clase que es la de Mago que tiene pociones de veneno y todo el rollo Que a mí me gusta mucho Porque o bien infla a los de tu equipo O bien destroza a los del otro Buena esa Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Me han matado Y han destruido mi Junke Vale, yo he matado al que te ha matado Y han destruido tu Junke Y ahora mismo acaban de matar Yo ni sé Yo ya ni me acuerdo de dónde he puesto mi Junke, ¿sabes? Así como dato curioso Vamos a traer a tres empates Ay, cago en OLE OLE GELLIEF También, yo he jugado bastante Lo que se dice, bastante Antes al BADEN Estaba en un equipo Que se llamaba The Slime Balls Pero El Capitán se ha ido a otro equipo Que se llamaba Wither Blood Sangre de Wither Y se ha roto el equipo por eso Así que acá en paz descanse Descanse en paz En un cementerio alejado A ver si sabes de quién es De Melendi Para variar Eh, ¿qué tal? ¿Ve algún Junke por ahí? Pues Estaba mirando Pero por ahora no veo ninguno Vamos empatados todavía Ah, mira que estás Hola Eh, hola Eh, no Hmm, iba a decir otra cosa Estoy pensando Sí, ya sé Estoy pensando en hacerme yo Un equipo propio Y los que tengan más El Minecraft Premium Los suscriptores que tengan El Minecraft Premium Si quieren Que se metan en el equipo ¿sabes? Sí, estaría bien Double Kill ¿Con esta iPad? Oh Bien, hemos ganado Lo he visto como lo rompía Estaba aquí, mira Estaba aquí Eh, Jesús es VIP Yo soy nada Porque es... ¿Sabéis? Yo... No sé No soy nada Soy alguien inútil en el mundo No Como te... Ay, Dios que se me... Eh... A ver, vamos a... A Milik Vamos Milik Ah, espera Que casi se me vuelve a olvidar A coger mi kit Ahora sí me lo he cogido ¿En qué equipo te pones? Pues vamos al verde Vale En la última partida Que va a ser la siguiente Después de esta Si quieres Tú te pones un equipo Y yo en el otro A ver qué pasa Vale Pero creo que Se van y no entra nadie Se van y no entra nadie Se van y no entra nadie Queda uno Y ya está por cortar Y volver Cuando estamos en una partida Pues sí Pues corto Y cuando estamos en una partida Vuelvo Ya estoy de vuelta Y aquí hay otro Otro mapa Y al parecer A Jesús Le han invitado Al equipo Night Demon Pero no sé A lo mejor es alguien Que tiene uno Una más O yo qué sé Hola Se ha metido Doraemon Es que es un crack ese tío Bueno Mientras sea un crack Y no moleste mucho Me parece bien Sí A todos A la familia Oh Doraemon es del Night Demon Sí Bueno Pues que me invite Yo ahora mismo estoy en grupo Por culpa de Javier Que era el capitán De Slime Wars Lo acabo de crear Yo no me voy a unir Pobrecillo Yo me voy a Yo me voy a Al final voy a hacer Lo que te he dicho De crearme yo Mi equipo propio Vale Ya te lo comenté ayer Cuando estábamos jugando Sin grabar Y te decía Que no se me ocurría Ningún nombre ¿Verdad? Sí Pues se me ocurrió Vamos Mi imaginación No posee límites Y el nombre que se me ocurrió No es ni nada menos Que Omega Warriors Está guay Está en el equipo contrario Yo estoy En rojo Creo que estoy en rojo Estoy en verde No he dicho nada Venga Hasta luego Bueno pues Hola ¿Qué? Me ha matado uno También lo quiero enseñar Cuando ve a Jesús Se lo voy a hacer a él Para picarle La técnica de Slenderman Como yo la llamo Dejar ciego Al oponente Y además Enveñarle Vale Otro tío que también la conoce Toma Yo también soy mago Pero yo soy un mago entrenado No A mí no me vas a hacer La técnica de Slenderman Que eso es mío tío El copyright El copyright Tú tírate todas las pociones Que quieras Vale que tenga resistencia 2 Pero yo puedo contigo Si me empiezo a lavear el minecraft No, no puedo ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando Chache Ante la duda Hola Doraemon Lo gracioso es que somos de equipos distintos Y él me está diciendo Como si quisiera hacer Tienen un juego del hambre ¿Sabes? Acabo de hacer una técnica de Slenderman Que no sé si ha funcionado Con uno si con el otro Vamos fuera Doble kill Cúrate Tachi Fuera, fuera, fuera Me voy a matar Toma Es que me quedaba un corazón Y te he visto ahí Yo también iba por el bufo ese De regeneración Eh, hola Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Lamentablemente me quedo sin pociones de veneno Oh, shit Pero Tengo cierta cosita Que a lo mejor te interesa Toma ¿Te ha dado? Ah, no No Jo Pues muere O a lo mejor muero yo Medio corazón Si te hubiera tirado El deseo de Slenderman Estarían muertos Hola, me ha matado Hola He durado mucho Voy a por ti Yo ya solo pienso en matarte Soy un sádico Muerto Oh, te han roto el jungle Oh Hola, ¿qué tal? Hola, hola Focus, focus Reportados Focus, focus Un rámano Un rámano con patatas ¡Ostras! Toma De pleno Ada Ya está Yo estoy He visto He visto Como me va Vamos a 1-1 ¿Y el próximo que rompa a Junke? ¿Cómo pasó? ¿Se han roto el Junke? ¿Dónde estaba? En un sitio súper secreto Pero me sé uno todavía más secreto Así que no Don't you worry Que la próxima la escondo y no lo encuentre En el árbol grande No Ah, en el río ese En el río Se podría decir que sí Pero en un sitio especial dentro del río Vale, yo sé dónde es Venga, no voy a ir a cortar Porque es que esto es súper ameno Pues eh Es que yo te... Eh, vamos a... Arena 7 Vale Dorado Ay, leche No me puedo meter ahora A ver, en equipos contrarios, ¿no? En equipo Sí, que es mucho más gracioso Yo me pido rojo, ¿vale? Vale, yo lazo ¿Equipo azul? ¿Hay equipo azul? No ¿Estás, señor? Es que has dicho yo azul Y me he quedado... Ah El rey El rey Calabaza Eh, hola ¿Cómo está? Decidme qué pensáis del skin En los comentarios Yo creo que me ha quedado bastante bien La he hecho yo... Yo solo una tarde La tarde de ayer Sí Está guay A mí me gusta Ya, y... Ustedes se deben enseñar a... A Nuno A Kinnokra Como lo queráis llamar En el mapa del desierto No me conozco ningún punto Así, súper... Exacto Yo sí me sé uno, pero... Va mucha gente Ah, ya está Ya lo he puesto En este... Aquí juegan un montón de equipos Porque se ponen a campear Un yunker en un tejado Y así salen en... Los ranken Sí Ah, porque hacen un montón de kills Y tienen que subir ahí todo el rato Porque si no... Si no lo rompen Ganan lo otro Por tiempo Yo estoy bufeando a mi equipo Me encanta esta clase ¿Estaba aquí Doraemon? Creo que no Vale Diablo Dios, qué masacre Ya hemos roto dos yunkers Yunker roto O sea que está en mi zona Interesting John que roto Oh Joder El mío No puede ser Sí puede ser Como acaba de pasar ¿Me puedes decir como un tío me ha pegado Estando de espalda a mí? Y yo... Y yo... Lo que me diga No, lo que me maten No, lo que me maten Es que no Ojalá me han matado Te he visto morir Bueno, casi Estaba yendo hacia donde estabas Para ayudar, compas Pero... Estás muerto No me ha hecho la emoción De velocidad Muy mal hecho Ayer salió la... Railings 1.8 Sí ¿Qué opinas? A mí me gusta Han sacado muchas cosas nuevas Sí, es como si fueran mochos Aunque la gente se queja de eso De que en plan Ya no es Minecraft ¿Por qué tal? Ya, pero... Es que así se hace más entretenido Sí Estoy aquí arriba Osteando A ver si veo a alguien ¿Viene un tío a pegarme? Ah, no Ah, sí Sí viene un tío Pero no era el que yo quería Chao Juncker roto Sí o qué? Sí El de Ismael69 Uh, casi le pego a uno de mi equipo Pensando que era el tuyo O quedan cuatro O quedan cuatro Juncker y a nosotros uno Ya y creo que hemos ganado ¿Sabes? Estoy pensando en descargarme el Ragecraft 2 Insomnia Dios, eso sí que es difícil Yo no me lo paso ni hago Puede ser No Con doscientas muertes Por lo menos, vamos Nonde les Si quieres lo descargo a un server Y lo jugamos A una serie No, porque dirían que me estoy copiando de... Tú ya sabes quién Sí Juncker roto Macho, está ahí en Sunfire ¿Para aquí hay Juncker? No Y lo peor de todo es que todavía no te he visto en la partida Juncker roto Por dios, ¿dónde estás, hijo? Llevo cuadro, ahí Hombre Omega Ah, no, no, ahora eres tú Es bueno también con skin verde Ah, sí, sí, ahora eres tú Fail Oh, no Ven aquí No corras, que yo tengo speed La del monte, pío Sí, y un rábano Tú no puedes correr de un mago No se puede vivir de un mago Acabo de ver un Juncker mientras pasaba por aquí Mierda, me he quedado sin speed Poción No, tío Gigi Eh, vale Gigi, perito sorriente Gigi Eh, hola Eh, vale, lo voy a dejar por aquí ya, ¿vale? Vale Tengo 700 maincoins Porque tú eres speed, yo tengo 500 No, pero no te dan como en Olympograe, ¿eh? No te dan maincoins por registrarte ni nada Pues yo he descubierto un método para farmear maincoins Pero tienes que ser experto en parkour Ah, lo del parkour No, eh, ven En el lobby de Skyward Si pisa una placa de presión sale disparado en el aire Y si sigue pulsando placas de presión en el aire Sigue subiendo Ah, sí Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta luego Adiós Eh, sí Antes de que se me olvide Todavía no he dejado de grabar Te aviso Voy a crear el equipo ¿Se hizo así? Equipo crear Vale, ya se coma Quiero hacerlo en línea Equipo crear Omega Warriors Se ha ido Doraemon Y ahora te voy a invitar Ok Equipo En Ya Eh, bien Si tenéis el Minecraft Premium Y queréis ser el equipo Meteros en 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 fin En lo que sea Os voy a enseñar Ahora mismo la IP Me salió Para enseñársela Ya, ya Te he visto desaparecer La IP es MC.minplay.net Unidos a ese server Y si me encontréis algún día Me decís Oye Omega ¿Puedo entrar en? Y yo digo Sí Y O entráis Y dicho esto Ahora sí Espero que os haya gustado Like y Fab Suscribíos Si no lo estáis Compartid Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta luego Adiós Adiós Este Slime Salta Porque está contento Contento De que hayas Dejado Un like Y este Slime Salta Porque está contento Contento De que hayas Comentado Y este Slime Salta Porque está Contento Contento De que hayas Dejado Un subscribe Un subscribe